En territorio, la autoridad provincial, representantes de la parroquia Oyacachi y personal que elaboran, verificaron el avance de la obra, ampliación y asfaltado desde el límite provincial entre Pichinche y Napo hasta la parroquia Oyacachi, trabajo que se efectúa en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, EMETOP. Estamos ya dándole el acabado final por administración directa, ya vamos invirtiendo más de 2.700.000 dólares, a esto se añade también los 2 millones que aporta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para base, subbase y la carpeta asfáltica. En todo caso, estos días ya hemos firmado el contrato, el anticipo, estamos dentro del tiempo. Claro, los acabados de obras de arte todavía falta finalizar, eso lo estamos haciendo con nuestro propio equipo. La Empresa Pública de Desarrollo y Construcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo se encarga que la obra avance de manera segura y que tiene un avance del 60%. Entonces, al momento se ha hecho ya la contratación de la segunda parte, que sería ya la colocación del paquete estructural y el asfaltado de la vía. Entonces, la Empresa Pública del GAR Provincial, por régimen especial, ha sido adjudicada este contrato, obviamente con sus aliados estratégicos, también se han hecho ya las subcontrataciones y el día de hoy ya se ha firmado el contrato y se ha dado la encipo. Entonces, hemos venido a hacer ya el recorrido, a ver algunos puntos críticos y que se presenten y a darle la orden de inicio de los trabajos. Por tanto, se está construyendo cabezales y la colocación de alcantarilla metálica, que aporta proteger los taludes. Esta vía permitirá la reactivación económica en el sector productivo, ganadero y turístico de la parroquia, beneficiando a 790 familias y visitantes. Ahorita en esta condición, y acá como el clima es lluvioso, las vías se hacen muchos baches, entonces a veces los turistas tienen sus carros pequeñitos, entonces cuando está mucho bache regresan de medio camino, pero al asfaltar esta vía, nosotros pensamos que eso se va a terminar, más bien nosotros aumentaremos en este caso con la visita de los turistas y eso nos ayuda mucho en la economía familiar y local. Además, mediante convenio entre la empresa de Aguaquito, el GAT municipal de El Chaco, los GAT parroquiales de Papayacta y Oyacachi, se efectúa el mantenimiento vial de 40 kilómetros, desde el inicio del control de Oyacachi hasta las termas de Papayacta. María Grefa, Noticias al Día.